En un pequeño pueblo no lejos de la gran ciudad vivía una pareja joven, María y Iván. Vivían felices y soñaban con ser padres. Finalmente, su sueño se hizo realidad cuando María quedó embarazada. Sin embargo, un frío día de invierno, María dio a luz a un hermoso bebé dos meses antes de lo previsto. Por miedo y ansiedad, se dirigieron al hospital. Cuando conocieron a su hijo recién nacido en la incubadora, quedaron asombrados. El bebé parecía muy pequeño y delicado, pero algo era inusual. De repente pronunció su primera palabra, mamá. María y Iván quedaron impactados por este increíble momento. No podía creer lo que oían. Los médicos explicaron esto diciendo que algunos niños se desarrollan más rápido que otros y comienzan a pronunciar palabras antes. Las noticias sobre el desarrollo temprano del niño y sus primeras palabras se difundieron rápidamente por toda la ciudad. La gente quedó sorprendida y encantada por este pequeño milagro. Los medios expresaron inmediatamente su deseo de entrevistar a la familia para aprender más sobre las increíbles habilidades y talentos de su hijo. María y Iván, aunque conmocionados por lo sucedido, decidieron dejar a su hijo alejado de miradas indiscretas. Quería darle una infancia normal y no dejar que sus diferencias definan su vida. Con el paso de los años, el bebé se convirtió en un niño inteligente, talentoso y de rápido intelecto. Continuó pronunciando nuevas palabras y sorprendiendo a quienes lo rodeaban con su sabiduría. Sin embargo, una vez que se convirtió en adolescente, se enfrentó a problemas de autoaceptación. Sus habilidades especiales causaron envidia y muchos no lo entendieron. Esto lo llevó a aislarse de los demás. A pesar de ello, el niño encontró apoyo y comprensión en sus padres. No solo lo amaban, sino que también lo ayudaron a desarrollar sus talentos. Juntos crearon un espacio seguro donde él podía ser él mismo. A medida que maduró, empezó a utilizar sus habilidades para ayudar a los demás. Se convirtió en un famoso autor y ribereño que inspiró a la gente con sus palabras. La historia de un niño que nació prematuramente y pronunció sus primeras palabras se ha convertido en un símbolo de la fuerza y la singularidad de cada persona. Nos recordamos a todos que nuestras diferencias nos hacen más fuertes. Queridos amigos. Si te ha gustado el video dale me gusta y suscríbete también al canal, donde encontrarás muchas más cosas interesantes.